Como siempre decimos, para que no haya problemas en el aparato reproductor, lo mejor es la esterilización, castración. Dices, si una perra no va a criar en su vida, ¿para qué tiene que estar pasando celos toda la vida? Que de la perra no lo pasan bien, ¿eh? Ni los gatos tampoco, por eso. Cuanto antes, no esperar al primer celo ni al segundo celo, que se dice Carlos, cuanto antes mejor. Porque, ¿qué puede pasar con esos embarazos psicológicos? ¿Desaparecerían cuando nosotros castramos a nuestras mascotas? Evidentemente, es como si decimos, si vosotras os quitarais los ovarios por una necesidad, o también por prevención, que cada vez hay más mujeres que tienen historial familiar de problemas de ese tipo, y también están haciéndose ese tipo de cirugía. Lo que conseguiríamos, evidentemente, si no hay ovarios, no hay producción de hormonas ováricas y no hay problemas ováricos. El caso de la pseudogestación es bastante pesado, porque mucha gente se cree que es una enfermedad, y no es una enfermedad. Voy a intentar poner un ejemplo con las mujeres, que siempre es un poco... Pero bueno, para entendernos. Hay determinadas mujeres, que estáis en casa y que nos estáis oyendo, que cuando tenéis determinada fase de vuestro periodo sexual... ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! Ya que bien lo has dicho. Qué dolor, que esa inflamación de los pechos, ese dolor, ese malestar, eso es una subida hormonal que no es una patología, es que vosotras, esas mujeres que tienen ese momento, tienen una producción de determinada hormona un poco mayor que lo normal. Que no les pasa a todas. Pero que no es una patología. Y a las perras les pasa algo parecido. En determinado momento de su ciclo sexual, pues tienen una mayor subida de hormonas y parece que se han quedado preñadas. Porque producen leche, las mamás se le hinchan, adoptan objetos, hay animales que les da el rollo maternal total, por ese subido... Claro, con los muñequitos, se ponen las cuevas con el muñequito, incluso... El mando de la tele, hay algunos perros que han cogido el mando de la tele y ha habido conflictos, pues ya sabéis, el mando de la tele en casa es lo más. Y hay algunas perras que han adoptado el mando. ¡Gracias! ¡Gracias!